91.3 y lo que estamos escuchando de fondo es Todo Pasa de Germán Barceló que ya está aquí en nuestros estudios, él es actor, cantante, aparte muy reconocido y además está trabajando en varias obras musicales, comedias musicales y ahora está también en Drácula el musical y próximamente en Mamma Mía. Germán bienvenido al programa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, a las corridas. Antes de todo, perdón por la demora, no nos gusta llegar tarde. Teníamos una confusión de horarios, pero bueno, encantadísimo de estar y... No pasa, no pasa. No pasa, todo pasa, como dices. Todo pasa, sí, sí, claro que sí. Está muy bien. Bueno, contanos un poquito, estás actualmente en Drácula, ¿no? No, terminamos. Ah, eso era mi duda. Sí, sí, terminó hace ya dos meses en el Teatro Astral. Está bien, no, mi duda era porque hay un musical que sigue en gira. Está de gira Drácula, sí, tenés razón. En realidad el que no siguió, fui yo, porque me convocaron para hacer otro musical. En Mamma Mía. No, en Mamma Mía es para el año que viene. Hicimos Jazz Love en el Teatro La Comedia, que es donde vamos a presentar el disco Todo Pasa, que es este disco nuevo que estamos, bueno, recorriendo en todos los lugares que nos permitan difundirlo. Ahí está. Está muy bien. Así que, bueno, es un disco que, bueno, que hace un tiempo que lo vengo amasando y, bueno, ahí está. Ya está en la cajita, en CeloFan, ya está en las disquerías. Y, bueno, también en la red, en internet, hoy podés escucharlo. Sí, sí, sí. En mi Face tengo, ya tengo el video, un videoclip también muy lindo que hicimos con muchos amigos artistas. Y entre ellas está, bueno, Marisol Otero, que es la protagonista del videoclip, que va a ser de Donna, que es la protagonista de Mamma Mía, y que va a ser de Sam el año que viene en el Teatro Ópera. Está bien. Con este musical. ¿Sam era el personaje que hacía Pirro, no? Sí, Pirro, sí. En la película. Sí, sí. ¿Está muy bien? No sé qué vieron, sé qué tocaron. No, está muy bien, está muy bien. No, no cabe ninguna duda que vas a cantar muchísimo mejor que Pirro, no. Ah, bueno, eso lo vamos a intentar, pero no es muy difícil. Eso seguro, por eso. Es lo más difícil de la película, creo que, con tocarse a Pirro, no encantando, es tremendo. Pero bueno, tiene tanta facha el amigo que... Sí, aparte tiene una magia esa película realmente. Sí, y el musical también, ¿eh? Claro, me imagino, ¿no? Sí, firme el contrato hace un par de días, hace 72 horas. O sea que no empezaron ni los ensayos. No, en enero. Se hizo todo anticipado porque los ingleses que venían a hacer la audición tenían solamente ese tiempo, porque son los mismos que la reponen en todo el mundo. Claro. Los que lo hacen en Inglaterra, Estados Unidos. Van a cada país y la... Sí, van a cada país, eligen. Y eso es un poco también la alegría también que me da de que haya venido gente que está acostumbrada, nada, que es la elite de la comida musical en el mundo, bueno, nada, que me lo han elegido, la verdad que... y por un personaje tan grande. Y cómo es un casting, Germán, vos vas y te presentas y decís vengo por tal personaje o vas y pones tu voz y ellos eligen. Yo normalmente siempre digo qué personaje quiero hacer. Me parece que eso está bueno y es parte también de ir enfocado en una energía. En el primer musical que hice, que fue Che, el musical argentino, puse Che, me acuerdo, porque te dan un papel en donde vos pones tus datos y además el personaje que venís a adicionar, porque es muy importante, porque ellos ya te ven, te enfilan, si de repente no les gusta o no te ven para eso, te dicen, mirá, la verdad te queremos ver para otro personaje. Yo para Drácula, por ejemplo, fui y me presenté para estar en Drácula, para trabajar con la empresa Sibirian Mahler, que tenía muchas ganas de hablar con Pepe y con Ángel desde hace un tiempo y bueno, se dio la oportunidad y ellos mismos me fueron viendo para Van Helsing y que bueno, estuvo buenísimo. Pero ahí te presentaste no pensando en Van Helsing, sino en Drácula. No, en vivir la experiencia, porque en realidad era una experiencia que yo tenía que vivir a conciencia, sabiendo que eran muchos meses de audición, de ensayo, sin cobrar, o sea, porque en este trabajo, eso también ya es un momento de la vida, yo tengo familia, viste, pero bueno, me la jugué, la hablé con mi familia, estaban de acuerdo. ¿Cómo es esto de sin cobrar, el tema de todos los ensayos no se cobra, hasta que está la puesta? Se cobra un mes nada más y bueno, pero son muchos meses de audición y mientras tanto vas armando un poco la obra, o sea, te vas perfilando, vas armando el personaje. Claro, y después de rezar que ande bien. Y después, bueno, pero Drácula era de alguna manera un número opuesto. Claro. Como siento que es mamá mía también. Sí, sí, mamá mía. Mamá mía me parece que va a ser un, bueno, cruzamos dedos, pero realmente creo que... Mirá, ayer lo comentaba con mi novia y ella me dijo, ya saca entrada para... Claro, mirá, y bueno, mi hija, por ejemplo, tiene 9 años, es el primer musical que hago, que me dice, la voy a ir a ver 50 veces, los demás, todo bien, fue, le gustó, Drácula fueron ya unas 3, 4 veces, pero mamá mía tiene unas ganas bárbaras de verlo un montón. Abba era en esos grupos que todos los escuchaban, nadie admitía que lo escuchaba. Es verdad. Igual tenés un andado, eh. Podemos hacer un tributo, podemos hacer un tributo de agua, estábamos viendo la posibilidad. Decí que no canto muy bien. Pero mata, mata, bichis, todo ese plan, está buenísimo. Bueno, y volviendo al disco te decía que hicimos el videoclip de Todo Pasa, que es el corte de difusión, que es el tema que estábamos escuchando hace un ratito, que lo pueden ver en YouTube, lo pueden, ponen Todo Pasa, videoclip, Germán Barceló, y ahí está Marisol Otero, Marcela Ruiz, que hizo de mi mamá en Montaña Rusa hace ya unos cuantos años, la convoqué también, fui llamando a todas, todas personas que me resultaban, no sé, como entrañables en el corazón. Y algunas se sumaron, que adoro, pero llegaron al set por solo hecho de visitarnos. Sí, que son artistas y, bueno, está Germán Trippé, el ex Manbru, que ahora está haciendo también musicales y haciendo fenómenos, se casa ahora con Florencia Otero, también otra amiga. Y está Nicolás Maíquez, que todos lo conocen de Floricienta, pero también es un gran actor de musicales. Claro. Y Damián Mahler, con el que estoy componiendo un musical también, estamos haciendo, estamos escribiendo Siddhartha de Germán Gessler, estamos llevando el musical, sí, como proyecto, pero está bastante avanzado, sería para después de Mamá Mía. Y, bueno, y ahora con el disco, la verdad que en este tiempo, en este tiempo que tengo de poder, entre musical y musical, Claro, aprovechar para difundir el disco. Sí, unas ganas bárbaras de difundir el disco, que es lo que tenía el pendiente, viste, y cuando te empezás a difundir, es que uno que estoy haciendo, no sé, la ama de casa que está ahora en la casa, dice que tengo que ordenar el jardín, y cuando lo hace se siente bien, tengo que ordenar el placar porque tengo un lío bárbaro, bueno, mi placar desordenado era el cantautor que yo llevo dentro de mi corazón y que me sigue desde que tengo 11 años, porque es lo primero que yo hice artísticamente, que viene una canción y cantarla. Bueno, y hoy lo estoy haciendo desde un lugar... ¿Todos los temas son tuyos? Todos los temas son míos, sí. Sí, sí, son 11 canciones, de las cuales una que es todo pasa, está versionada dos veces, una en plan acústico y como bonus track, con bandas full, coros, así como para levantar banderas y por la libertad, por el amor, viste, es otra versión completamente diferente, es mucho más fuerte, más banda, más inglés. Está bueno. Estás en un momento bárbaro de tu vida, por lo que veo entonces. Sí, sí, pero esencialmente porque estoy bien conmigo, porque me siento bien conmigo con todo lo que he logrado internamente, crecer. Lo demás me parece que es por añadidura, viste, lo que dice buscar el reino de Dios y todo se dará por añadidura. Sí, cuando uno es feliz está. Sí, para mí está por ahí, viste, más allá de sacando las religiones de lado, digo, entrá al fondo de tu corazón, buscá dónde está el miedo, dónde está la traba esa que no te impide estar, donde vos querés estar, porque yo siento que los deseos nuestros son absolutamente puestos por Dios son absolutamente puestos por Dios o por el universo, como vos quieras llamarlo. Y esos deseos están puestos para cumplirlos. El tema es cómo llego a cumplirlos. Si esa fuerza de, viste, de meta y ponga o busco dónde está el miedo, dónde está la traba, la interna, porque cuando, yo te digo, en mí en particular, cuando me animo y para adentro, dejo de buscar afuera, viste, dejo de ver, a ver, dónde está el problema, quién es el que no me deja o dónde está el enemigo y digo, bueno, yo realmente deseo que se cumpla, voy a empezar a descubrir unos cuantos miedos que son estúpidos, que son miedos que, o algunos no, algunos son medianamente, porque el pasado también te condiciona, no, y si tengo plata, no, yo ya las malgasteo, o si viene, no sé, o si me aplaude mucha gente, no, yo después me las recreo, viste, me pita la soberbia o la arrogancia, y bueno, laburaré eso. O sea, por otro lado, yo no me voy a dejar de permitir cumplir mis sueños por miedo a ser quien quiero ser, ¿no? Y tener el valor de seguir adelante. Y hoy estoy cumpliendo sueños. Está muy bien. En general uno tiene lo que quiere, a veces uno se mira al espejo y no le gusta el reflejo. Sí, pero también está bueno y por más. Claro. O sea, aceptar lo que tengo, eso está fantástico, ese dicho que dicen, yo no tengo todo lo que quiero, pero amo todo lo que tengo, está buenísimo, pero también uno, si es honesto con uno, quiere quizás mejorar, no sé, la casa, cambiarla o el auto en el que está, que no está mal, o no sé, tener un físico un poquito, dejar de comer un poco de pizza y cuidarte un poquito para estar mejor, tampoco está mal. O sea, no es que no hay que cambiar nada. Yo lo que aprendí en este tiempo es que lo único que puedo cambiar soy yo. Claro. Que al otro, por más que me esfuerce, y además no sirve para nada. No, no tiene sentido, el otro tiene que cambiar por sí mismo, esto es así. Uno lo puede ayudar igual, uno le pone una mano y dice, mira, a mí me pasó esto, yo le hice esta forma, y eso es un poco lo que cuento en las canciones, tanto de plasmar un poco mi propia experiencia. A veces me atrevo a decir lo que tenés que hacer, pero en realidad no lo estoy diciendo a mí, a mí me resirven mis canciones. Cuando escucho todo pasa a veces, digo, ¿quién me la escribió? Si yo no puedo, si yo estoy esperando, creo que esto no se va a ir nunca, ¿viste? Estos momentos de ansiedad, y bueno, ¿será que de alguna manera algo que no está en este plano, viste, te tira así una idea. Te tira letra. Sí, a mí, yo estoy convencido de que las canciones no son mías, son mías porque las firmo yo y porque estás ahí, viste, y vas y las registrás, alguien tiene que poner el gancho, pero en realidad, yo siempre soy convencido de que si yo no escribo esa canción, cuando viene esa idea copada, va a haber otro que va a ser un papi por sí, se va a ir de mí y la va a escribir otro, pero completamente seguro de eso. ¿Te parece que la escuchemos, Germán? Claro. ¿Sí? Esta canción habla de, justamente, que cuando busco afuera, y digo, hay encontré el amor de mi vida, este va a ser este, y me obligo, viste, a que eso suceda. Y estoy confundiendo el amor con la soledad. Está muy bien. Soy de llorar. A veces me confundo, amor con soledad, y puedo decir cosas que no siento de verdad. A veces necesito solo un beso, nada más, y digo sin sentir, solo por necesidad. A veces no me animo a abrir mi corazón, y empiezo con lo mismo, ella no es para mí, no. Es que tengo heridas que no sé cómo sanar, que a veces se abren solas y parecen no cerrar. Soy de llorar, solo con mi alma, soy de llorar, solo con mi alma, soy de esperar, que el viento traiga calma, soy como soy, y no le temo a la vida, no soy de creer, mucho en las despedidas. Y resumiendo todo, y no soy bueno en resumir, digan dónde y cuándo firmo, por menos de ser feliz. Los excesos no se cuentan como parte de vivir, y los amores ya pasados, nunca, nunca han de morir. Porque soy de llorar, solo con mi alma, soy de esperar, que el viento traiga un poquito de calma. Yo soy como soy, y no le temo a la vida, no soy de creer, mucho en las despedidas. Yo soy como un poquito. Igual está la banda ahí de fondo, escuchando. Germán, no queremos que te vayas sin tocar, que todo pasa, ¿te parece? Pero tenemos muy poco tiempo, vamos a ver, sí, mira, ¿ves esa señorita que está ahí? Se llama Ale Jalich, ves que abrió la cara y puso cara de, me están robando 5 minutos de mi programa. Y hacemos el enroque. Sí, 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 ¿querés pasar Ale, verí? No, no, después de eso, pero estás autorizado. Sí, tengo el reloj ahí, tenemos que entregar a las 11, ¿no? No, no importa, unos minutos, hoy no se autoriza. Todo pasa, ya. La vida sabe a miel, pero a veces sabe a hiel. No es el tiempo el que pasa, uno pasa sobre él y eso está en ser. Si la muerte va a llegar, yo la espero con valor, sé que ahí no se termina, porque viene algo mejor, algo mejor. Y un fracaso no es fracaso, se ha aprendido la lección, todo pasa sobre el tiempo, mientras late el corazón y todo pasa. Todo pasa, todo pasa, porque va creciendo el amor, porque ya me siento mejor, todo pasa. Y la suerte no es de Dios, pero es Dios quien te la da, en toda causa hay un defecto y mira, antes de cruzar hay de cruzar, de cruzar. Ya no escuches a la mente, siempre te quiere engañar, con volver esos recuerdos, que sabe bien que te hacen mal. Por eso voy a llegar, por eso voy a llegar, por eso voy a estar, a tu lado corazón, va mi beso para darle un alivio a tu dolor, a tu dolor, a tu dolor. Y un fracaso no es fracaso, se ha aprendido la lección, todo pasa sobre el tiempo, mientras late el corazón, porque todo pasa. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, porque va creciendo el amor, porque hoy me siento mejor. Todo pasa, todo pasa, todo pasa. Genial, 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 Germán Marcelo aquí en 168 horas radio, lamentamos que se nos va el programa y sospecho que el año que viene, cuando hagas Mamma Mia, va a costar mucho ver la película con Phil Brosnan cantando, después de escucharte a vos en el mismo papel. Muchas gracias mi hermano, gracias, gracias nuevamente, perdón por haber llegado también. No, por favor. Pero bueno, dicen que las cosas son como tienen que ser. Algún sentido tiene toda la vida. Sí, gracias, gracias, hermoso momento, gracias. No, por favor, gracias por haber venido, ¿cuándo es tu próxima presentación? 17 de noviembre estamos presentando el disco en el Teatro de la Comedia, a las 20 horas está anunciado, para información sobre cómo conseguir las entradas es en Platea.net, o entran a www.germanbarcelo.com.ar Perfecto. Y si no, te voy a dar un teléfono en donde pueden llamar para reservar las entradas, que es el 155-138-6472, lo vuelvo a decir porque no se entiende bien, 155-138-6472, ahí los va a atender Gustavo y les va a reservar las entradas. Perfecto, y si no, www.germanbarcelo.com.ar www.germanbarcelo.com.ar Perfecto, Germán, un placer haberte tenido. Gracias, Germán, gracias, hermoso. Y seguramente, bueno, te convocaremos para que vengas. Por favor, prometo llegar temprano. Dale, dale, hacemos toda la hora porque es un placer charlar y escucharte realmente. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Nos estamos...